El Instituto Regional del Mármol, el primero en el país, entrará en funcionamiento en septiembre de este año, así lo anunció el presidente de la región. Tenemos Mármol Promotivo, tenemos intimidad de productos que todavía necesitan ser manejados más científicamente que incorporados en la región. Al inaugurar el Encuentro Nacional de Promotores de la Artesanía Peruana. La primera autoridad regional adelantó que en este instituto también se enseñarán trabajos en artesanía a partir del Mármol y Travertino, especialmente dirigidos a mujeres y jóvenes de las comunidades donde se encuentran las reservas del mineral no metálico.